País fantasma. 1. Semblanza de la cobardía. Cuando recuerdo aquella época, no puedo evitar sentir una desagradable sensación de irrealidad, como la de Camina entre cenizas, tal y como relata el personaje narrador de mi novela Memorias del ángel caído. Esta despersonalización que nos acerca a la locura, cuando huye la imagen del espejo, cuando no reconocemos nuestra voz, algo simbólico sucede en este estado de excesiva lucidez que es el pánico, al borde de no ser, mirándonos vivir, suceder y morir, contemplando los gestos diarios, las más familiares acciones que hasta el momento formaban parte de un agradable y simple discurrir de los días. Repentinamente todo adquiere otra luz. Todo es ajeno. El mundo se ha empañado como un cristal agobiado por insanos vapores. ¿Qué ha sucedido? Nos preguntamos. ¿Por qué ya no soy quién era, siendo la misma? ¿Por qué el prójimo se me aleja, aunque no se haya movido ni un centímetro de su lugar habitual? ¿Estoy enloqueciendo? Recuerdo el poema Romance Sonámbulo de Federico García Lorca cuando decía, porque yo ya no soy yo, yo ni mi casa es ya mi casa. No podría haber definición más acertada. Lo que somos, ya no lo somos. Los sitios que habitualmente habitamos ya no son nuestros sitios. Acaba de abrirse la puerta de lo siniestro. Acaba de suceder lo inverosímil. La perversidad en términos existenciales y la carnalidad de sus futuras acciones. Acciones cuya brutalidad jamás podríamos imaginar, ni la mayor de las pesadillas. Aquello de que la realidad supera a la ficción es completamente cierto. A partir de esa diáfana mañana, cuando humedeció el poeta, quizás porque ya no quería ver el holocausto por segunda vez, se fue gestando ante la mirada impávida de un pueblo insensible, el holocausto argentino. Un holocausto plagado de eufemismos tales como procesos de reorganización nacional, lucha contra el marxismo internacional. Y así empezó a gestarse la geografía del infierno, con el nacimiento de los centros clandestinos de detención. Huidiza geografía que iba surgiendo en un paralelo subterráneo, a la par de la vida cotidiana. La ESMA, la Escuelita, Campo de Mayo, la Perla, el Olimpo, Campo de San Vicente en Córdoba y tantos otros. En un solo instante todo nuestro país se volvió un gueto. La sospecha fue la moneda corriente, el miedo, su aliado incondicional. Acababa de nacer un país fantasma. En este tiempo presente que me toca vivir, donde la vida es un bien preciado, aunque el mundo haga lo imposible por demostrarnos lo contrario. Puedo decir, aun desde esta tristeza que me embarga, en esta noche de estío, donde asoma brillante lucero de los cielos recortados de Montserrat, y surgen con mayor intensidad las dulzuras del pasado. Aquellos que de verdad nos amaron y ya no están. Puedo afirmar que la vida en sí ha sido generosa, con su naturaleza áspera de fibra y esqueleto, de organismo, de infatigable corazón que se empeña en seguir latiendo. Hoy, luego de haber atravesado seis décadas en perfecto estado de salud, mi cuerpo me ha otorgado tantos favores que no sé cómo agradecer a la Madre Natura este regalo que tal vez sea inmerecido. Pero en eso que es la ley de las compensaciones, el mundo no ha sido de igual modo generoso. Por el contrario, como decía Sartre, y no me cansaré de repetirlo, el infierno son y han sido los demás. Efectivamente, la humanidad a la que por supuesto no escapo. Estas circunstancias históricas, digamos, por darle algún grado de valía ante los ojos de quienes lean, ante los oídos de quienes escuchen este esbozo de vida que intento dejar plasmado en la frágil línea de mi escritura a través del tiempo que me ha tocado en suerte. No ha resultado precisamente una panacea. Hoy me ha obsesionado una bella imagen que me acompaña desde la adolescencia y que tiempo más tarde ha resucitado en algunos sueños. Sucede que cuando el agobio se vuelve difícil de soportar, el alma busca sus refugios, sus íntimas utopías. Llegado a este punto, la idea de la muerte se nos torna un alivio más que un temor o un flagrante destino. Y pienso en elevarme ya sin cuerpo, ya sin contorno, apenas un vapor de lo que fui y ser mecida la tibieza del espacio por una cuna de estrellas. ¡Ay! En ese bálsamo del ensueño mueve las ansiadas caricias que alguna vez recibimos, las consoladores voces que en un tiempo nos apaciguaron. Desfila las criaturas de nuestra realidad pasada como las otras, las que hemos ido integrando con la urdimbre de la inspiración. Todas están allí para encugar aquellas lágrimas que se han quedado dentro, puesto que nuestros ojos ya se han secado de tanto contenerlas, de tanto resistir sobre esta tierra amedrentada por la mala cría de sus hijos pródigos. Y deseo fervientemente quedarme allí, en ese limbo onírico, ese origen del fin del tiempo o del aún no apresado tiempo de nuestra conciencia. Deseo que me arropen aromas familiares, que sobre mi ser se afirmen las presencias amadas, sean o no reales, en tanto lo real llegado al cenio del sufrimiento carece de sentido, incluso ha dejado de ser verosímil. Sucede que en un momento de este transcurrir de los hechos, la perversidad está mayúscula que es casi imposible no enloquecer. Cuanto mecanismo de negociación puede utilizarse ante la embestida de la nueva coronada de la bestia, se utilizará. Lamentablemente, por lo general, este mecanismo suele acercarse mucho a la estupidez, cosa que con frecuencia le ha acontecido a nuestro pueblo. Se dice que el miedo paraliza, que la solidaridad cierra sus persianas por temor, que la negación de los hechos es una reacción que a gran escala acontece a los seres humanos ante la inminencia del peligro. No lo niego. Pero en este humilde registro de la historia reciente, que es la memoria personal, puedo advertir con pesar que no he visto ninguna clase de temor en mis contemporáneos. Muy por el contrario, cuando el ejército pobló las calles con sus marchas de ocupación, fue aplaudido por gran parte de nuestra ciudadanía. Del mismo modo que cuando sumó la bonachona máscara del presidente Videla, huesuda y de ojos algo saltones, y de cada figura no propia de un ruin genocida, sino más bien de un oficinista mediocre y injuto. Y ante la rebelión de unos pocos, ante la sospecha establecida como justificativo para cualquier barbarie, el país entero comenzó a encogerse de hombros una vez asentado el nuevo régimen. Entonces aconteció la perplejidad de los más sensibles, y la frágil línea del psiquismo se partió en mil pedazos como una delicada copa de cristal. El insano vapor que he mencionado empañó el horror ante la mirada de los países allende a los mares. No del todo, pues antes y durante hubo cientos de exilios, voces que lejos de su patria pudieron dar testimonio. Pero construido el muro, el cielo mudeció con su telaraña, se hizo la noche estelar, y nuestro mundo quedó a oscuras. Entonces, fueron saliendo los monstruos sedientos de sangre prójima, acorrelando las calles de nuestra ciudad con sus falcon verdes sin chapa, y se inició el proceso sistemático del secuestro como moneda cotidiana, que nuestros contemporáneos dejaban pasar imperturbables. Para ellos nada había cambiado. El sol brillaba, el fresco aire de abril les dilataba los pulmones, las plazas y los parques, aunque vacías, ya de que el cálido bullicio de los setenta, de artesanos y músicos, de peñas al aire libre y de mateadas entre amigos, seguían siendo fuentes de verdor y algarabía para los más distraídos. Y por mucho que haya indagado en el origen particular de nuestra idiosincrasia, no existe argumento capaz de justificar la mansedumbre de estos silenciosos asesinos. Frases tales como, yo no vi nada, algo habrán hecho, o el famoso, por algo será, nos da cuenta de la complicidad de ese rebaño de traidores. No menos traidores que aquellos que vituperaron, al que decían amar y a cuyos pies se postraron, rogando por un milagro, hace miles de años en Judea. Aquellos que declararon con absoluta ausencia de culpa, después de su condena. Nosotros nada tenemos que ver con él. Y sus milagros se transformaron en hechicerías y la metáfora de su santidad en una blasfemia. Es natural que en épocas de regresión histórica, todo lo que es virtud adquiera su signo contrario, y esto es exactamente lo que ocurrió. Roto ya todo lazo con el prójimo, desenmascarado el espejismo de fraternidad que imaginábamos, conquistaría con la fuerza de nuestras manos estrechadas al sentido de la tierra nueva. Muerto ya todo sueño, por verdadero que pareciera alguna vez, nació el otro mundo, y allí, desvalando su fango, hundiéndonos de a poco en sus arenas movedizas, hubimos de naufragar. 2. La ley de la tortura Entonces ellos, ensanchados por el consenso general que les otorgaba un país cuya minoría consciente debió emigrar y la otra esconderse de la ola de secuestros que arrasaba las calles como una gran invasión de óxido y podredumbre. Ellos, entrenados por la escuela de las Américas y por los franceses en sus prácticas de tortura en Argelia, asolaron el país, llevándose a lo mejor de nuestra generación. Entonces comenzaba a vivir bajo la ley de la tortura. Difícil, casi insostenible de expresar este comportamiento tan particular, del que sólo la especie humana puede jactarse. Esta práctica consiste en evitar la muerte, sosteniendo aquella predilección por el eterno sufrimiento. Sabido es, por innumerables testimonios, que la mayor parte de los centros clandestinos de tortura había médicos, así como también religiosos, es decir, curas, siempre dispuestos a dar, a darnos la extrema unción. Y si utilizo la primera persona del plural será porque, si bien no aconteció que mi primera persona del singular, a pesar de las sobradas exposiciones que he tenido, sumado a esto al antecedente de amenazas por parte de la AAA, la desaparición de Taro, mi querido responsable del círculo y su compañera, mi militancia y la clandestinidad, más el haber asumido a mediados del 76 mi compromiso en la conformación del primer grupo de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y tal como mi amiga ficticia de Memorias del Ángel Caído, salir por las calles plagadas de represores en sus falcon verdes, sin chapa, con largas listas de direcciones de familiares para que se acercasen a la comisión que oficinaba en la Liga por los Derechos del Hombre, allá en la vieja casona de Callao y Corrientes. Con todo mi vertiginoso currículum de persona non grata para la Junta y a buen ciudadano delator, no fui secuestrada. Y hoy debo confesar que lo más hondo de mi ser, no haber sido una desaparecida, fue algo que me pesó toda la vida. A veces, por momentos, deseo unirme a esa nube de cenizas, hundirme en esa fosa común detrás de la grieta junto a mi amada Ana Ficticia, junto a mi amado Juanjo Real, enlazar la desventura y nacer como hálito en el tercer día, repitiendo la metáfora bíblica. Pero he sido condenada a sobrevivir a dos holocaustos y llevo ambos estigmas como legado. Aseguro que no es sencillo llevarlos de por vida. Se asemeja bastante la condena de Sísifo, pues tal como expresara el mito, buscando el fin de la ruda tarea, ante la eminencia de la paz. Todo se oscurece, la roca cae y el sueño de redención concluye con la sádica resotada del torturador. De eso se trata entonces la médula misma, el turbio corazón, la verdadera tortura de que nunca acabe. Ese fue el fin que se instrumentó en nuestro país con los trabajadores, los estudiantes, los maestros y los intelectuales, entre otros. La picana eléctrica fue protagonista del infierno argentino. Invento del hijo del poeta Leopoldo Lugones. Polo Lugones, que a su vez tuvo una hija guerrillera cuyo exitoso método fue su lecho de muerte. Una mesa metálica, un hombre, una mujer, desnudos, atados de pies y manos, y luego a las descargas de más de 200 voltios, introducidos a las mocosas, genitales, tetillas, pezones, de los torturados, de las torturadas. Una radio a transistores con un tango, una canción de moda todo tan cercano, tan semejante a aquello que sucedía de forma regular. Las mismas canciones, los mismos modismos, el mismo acento. Pero el monstruo ha nacido para dejar la huella del horror en las generaciones presentes y venideras. Y así, igual que en los campos de exterminio de la Europa nazi de los 40, donde se estampaba el número sobre el brazo del condenado, también nosotros tuvimos un número, en vez de nombre. La idea era privarnos de toda identidad humana. No por casualidad, ante la pregunta de ¿qué han sido los que no están? Nuestro presidente de facto respondió en más de una ocasión, con su cara de empleado enjuto y su sonrisa turbia, que esos no tenían identidad, que no estaban ni vivos ni muertos. No están ni vivos ni muertos, son desaparecidos, no existen. Y fueron 30.000 cruces de luz, allí donde asomaba una corriente fría. Más allá de la grieta, se alojaban los huesos de una humanidad irreconocible en aquellas fosas comunes, con carteles empotrados, con faltas de ortografía que decían. El Vesubio, la Perla, la Escuelita. Y en una fosa que no tiene cartel está ella, desaparecida ante desaparecidos, un pozo sin fondo donde tal vez sólo nos espere el común abismo. Pero antes debía suceder el sufrimiento extremo, perpetuo, hasta llegar al punto del colapso, cuando de no poder más el corazón se detiene. Entonces aparece el paliativo del torturador y el organismo casi extinto vuelve a vivir. Sale de aquel pozo negro, de ese irse hacia adentro y en un destello de supervivencia vuelve a bombear. Pero ya no es un corazón que aviste esperanza alguna. Simplemente late para volver a ser lacerado. Para que los infames tengan el goce de volver a hundir el cuerpo en el oprobio y el sufrimiento. La ley de la tortura es consecuencia y causa de una sociedad que en todos sus ámbitos puso en práctica la sumisión del individuo por gracia del miedo, la complicidad y el premio de los obsecuentes. Aquellos que creían en esa vil expresión que nos decía desde niños la letra con sangre entra. Pero no sólo de eso se trataba. También de que aquella sangre corriera como río en las conciencias medrosas de esta sociedad de Poncio Pilatos. Esta perfecta semblanza de la cobardía popular de aquellos tiempos y de tantos otros. Aquella voz impersonal de la masa que decía yo no soy responsable de mi silencio. Yo no hice nada. Algo habrán hecho ellos para mercer castigo. Y es en este punto que se inicia la degradación a extremos impensables. De tal modo que aquellos que hemos supuesto que la vida social era capaz de tener un logos, una ética con sus bondades y sus limitaciones, nos encontramos frente a esa tan usada ya pero no menos ejercida impunidad. Ese lado oscuro del ser donde todo es posible. Donde no hay reglas para la degeneración del hombre hacia el monstruo moral en que se ha convertido. Y en las calles vacías de una Buenos Aires tórrida, la memoria surge una y otra vez. Rebelión contra la amnesia de este país fantasma. Donde el olvido crece como un hongo venenoso que ha probado el presente de silencio. Y es que tal vez, como ha dicho recientemente una querida compañera, el 24 de marzo de 1976 es una herida abierta. Sigue sangrando. Sigue sangrando. Sigue sangrando. Sigue sangrando. Sigue sangrando. Sigue sangrando. Sigue sangrando.